Hola a todos, bienvenidos una vez más. Yo soy Camila y en este video quería hacer algo, no sé, como para charlar un poco con ustedes respecto a nuestras aplicaciones favoritas. Les voy a estar mostrando nuevamente qué cosas tengo en mi celular, como un update de qué hay en mi celular. Ya saben que cambié de Android a iPhone, quiero hacer una aclaración y no estoy diciendo que iPhone sea mejor que Android. Sé que Android tiene muy buenos teléfonos de diferentes marcas y que para gustos los colores. Esto depende de la necesidad de cada quien. A mí me era más fácil utilizar iPhone, entonces me cambié a iPhone. Y ya, solo quería decir eso. Para los que quieran saber, este es el iPhone 7 Plus, solo quería decir eso. Así que en este video les voy a mostrar mis aplicaciones favoritas, qué aplicaciones nuevas estoy empezando a utilizar y qué filtros de Instagram estoy utilizando para que ustedes los puedan buscar si quieren. Así que sin más preámbulos, ¡vamos a empezar! Entonces, como pueden ver, este es mi fondo de pantalla que amo muchísimo. Es una ilustración de Gianni, les voy a dejar por acá su perfil, su nombre, porque yo no sé exactamente cómo se pronuncia. Pero ella es una ilustradora de acá de Colombia y usualmente en sus historias pone ilustraciones que ustedes pueden utilizar como wallpapers. Están increíbles, entonces sí quieren saber. Este es el fondo que tengo actualmente. Ahora, me voy a ir a las aplicaciones que nos interesan. En redes sociales tengo Instagram, Pinterest, TikTok y Facebook. Instagram la utilizo bastante, creo que es de las aplicaciones que más uso durante todo el día. Luego tenemos Pinterest, que la uso todo el tiempo. Miren, cuando quiero inspiración para hacerme las uñas, para vestirme, para hacer fotos, para cualquier cosa que quiera hacer en mi vida. Pero, en serio, esta aplicación la uso muchísimo para inspirarme, para ver referencias, me encanta. Y luego tenemos TikTok, para los que no me sigan. La aplicación me está gustando muchísimo. Hay muchas cosas que todavía no logro entender, me siento medio boomer. No sé qué está pasando conmigo. Pero, aún así, me encanta esta aplicación y siento que a diferencia de Reels, en TikTok tienen como una comunidad. ¿Saben? Como que yo me meto a TikTok y me entretengo un montón y me río un montón. Y siento que viendo Reels es diferente. No sé. Cuéntenme ustedes abajo qué piensan respecto a esta nueva actualización de Instagram. Si usaban TikTok, si creen que son lo mismo, yo la verdad creo que a Instagram intento copiarle. Pero, creo que igual siguen siendo diferentes. Y para los que aún no me siguen en TikTok, esta es mi cuenta para que puedan ir a seguirme y chismosear un poco. Oigan, estaba pensando en hacer un video como aprendiéndome coreografías de TikTok. Díganme en los comentarios si les gustaría hacer este video porque me entretengo y hago tanto ejercicio. No tienen una idea. Entonces, me gusta mucho si ustedes quieren ir a ver. Y luego tengo Facebook que no lo uso. De verdad, no lo uso casi nunca. En edición, que creo que esto es lo que nos interesa. Tengo las aplicaciones de las que les he hablado 173 mil veces en este canal que me encantan. Lightroom y Pixar. De estas dos aplicaciones tengo videos específicos de cómo las pueden utilizar y también algunas ideas de edición. Les voy a dejar acá la lista por si no han ido a ver esos videos. Ya saben que Lightroom es para todo lo de el color de la foto, para revelarla, colorizarla. Me encanta. Y en Pixar pueden hacer infinidad de cosas. De verdad, esto ya se los he comentado un montón de veces. Ahora, Prickle. Me encanta esta aplicación. Inicialmente yo la descargué porque estas fotografías se me han puesto súper de moda. Dije, quiero intentarlo. Me gustó. Aunque ya saben que en Pixar también se pueden lograr estas ediciones. Pero luego también me gustó porque tiene este efecto 3D que a veces utilizo en algunas historias. Me gusta. Sé que hay un montón de aplicaciones para hacer esto, pero yo utilizo Prickle. Me gusta mucho. Simplemente utilizo la cámara de la aplicación para tomar la foto de lo que sea que quiera mostrarles. Y le pongo el efecto 3D y la verdad es que me parece que se ve súper bien. Luego tengo CapCut. Esta aplicación es nueva. No la había utilizado. Antes la descargué esta semana y me tiene encantada. Sobre todo para hacer este tipo de historias porque a mí me encanta mostrarles en historias que ya hay video nuevo o no sé. Mostrarles diferentes cosas. Y me parece muy chévere poder ponerle el fondo porque los videos son en horizontal. Entonces quiero llenar esa parte de cuando subo las historias. Esos espacios que quedan en blanco. Y esta aplicación me permite hacerlo igual. Es una aplicación para editar videos. Entonces si ustedes quieren añadir música, si quieren poner algún efecto, si quieren poner alguna transición o algo de este estilo, está top. La verdad me ha gustado mucho. Cuéntenme en la parte de los comentarios si ustedes ya la han probado o qué aplicaciones ustedes utilizan para editar videos. Pero usualmente me preguntan mucho y esta es una muy buena opción. Luego tengo SCRL. Que a ver, esta la descargué hace poco y la descargué porque quería probar una aplicación para hacer este tipo de efectos como cuando subes la foto a Instagram en carrusel. Es decir que la puedes deslizar, pero que son como en collage. Entonces me gusta mucho. Yo sigo a Roshana, si ustedes no la siguen. Es increíble. Y ella sube muchos posts de este estilo. Entonces descargué esta aplicación. La parte gratuita solo tiene como ciertas plantillas que pueden usar. Las otras son de paga. Tiene varias opciones. Yo todavía no la sé usar del todo bien. Y la vi en un TikTok. Vi que la chica hacía una cantidad de cosas súper chévere. Y dije, yo quiero hacerlo. Entonces por eso la descargué. Y otra aplicación que me hizo descargar TikTok es la siguiente que tenemos que se llama Meitu. Esta aplicación ya me di cuenta que también sirve para editar fotos. O sea, tiene filtros, tiene varias cosas de edición como lo típico. Pero la descargué porque en el TikTok que vi usaban un pincel de texto. Entonces ustedes podían personalizar el texto que querían que fuera ahí. Podían cambiar la tipografía, el color, el tamaño. Y me parece súper chévere. A veces también ustedes me preguntan cómo pueden hacer miniaturas cuando ustedes editan en el celular. Yo usualmente las hago en Photoshop. Para mí es muchísimo más fácil y siempre las he hecho así. Pero sé que no todo el mundo tiene Photoshop. Y esta herramienta me pareció lo máximo. Entonces pueden utilizarla. Me pareció súper chévere. Tienen una gomita para borrar. Si se pasaron, no sé. Me pareció genial. Aunque sé que no es la única herramienta que tiene esta aplicación. Pero me pareció muy chévere. Y también vi que tiene este efecto como para poder borrar cosas dentro de la foto. Ya les he hablado muchas veces de esto. Que Pixar tiene una opción. Pero es un poquito más complicada de usarla. No es como que simplemente pintas y automáticamente se borra. En esta aplicación sí hay esa opción. En Snapseed también tienen otra opción de ese estilo. Entonces, bueno. Y por último, en esta parte de edición, tengo la aplicación Mojo. O Mojo, no sé cómo se pronuncia. Pero esta aplicación es para hacer este tipo como de videos. Yo lo uso para historias. Me pareció súper chévere. También TikTok me hizo descargarlo, la verdad. Pero quería probarlo. Simplemente me parece súper chévere. Si a ustedes les gusta poner imágenes y videos dentro de una misma historia. Y que tengan como estas entradas y salidas un poco más estéticas. Y más elegantes y más organizadas. Pueden utilizar esta aplicación. Que la verdad es muy intuitiva y muy fácil de utilizar. Y ya. Cerramos esto. El resto de aplicaciones creo que no tienen mucha gracia. No voy a hablar de ellas. Nike Training la utilizo para hacer ejercicio. Tengo que ser sincera con ustedes. No la utilizo todo el tiempo. Pero cuando estoy juiciosa haciendo ejercicio. Esta es la aplicación que utilizo. Sobre todo porque se pueden hacer en casa. Te puedes poner si en tu casa cuentas con alguna herramienta. Como pesas, esterilla. Cosas que puedas utilizar para hacer ejercicios. Y según eso ella te va poniendo como un entrenamiento. Tú puedes elegirlo. Entonces me parece genial. Ahora me voy a ir a Instagram para mostrarles mis filtros favoritos. Que son los que todo el tiempo utilizo. Son los que más me gustan. Este filtro me encanta. Y me gusta mucho la tipografía del nombre del día. Entonces ustedes igual con un toque lo pueden quitar. No pasa nada. Tenemos este que también me gusta mucho para mostrarles cosas cuando estoy haciendo algo. Hacer tomas del cielo. Me parece súper bonito. Y a veces lo que hago es grabar cosas con los filtros de Instagram. Descargo eso. Y luego me voy a la aplicación de CapCut. Y lo que hago es pegar todos los videitos. Y hago historias de ese estilo. Entonces me parece muy chévere también. Tenemos este que este sí lo utilizo casi todo el tiempo. Me lo ven un montón. Me gusta muchísimo. Y luego este que es como ese efecto retro. Con como polvito y cositas. Hay muchísimos filtros de este estilo en Instagram. Pero siéndole sincera esta me gusta mucho. No cambia tanto el color. Siento que no se pierde tanto detalle como con otros filtros de este estilo. También tengo este que me encanta. Sobre todo para cuando no estoy tan presentable. Tan arreglada. Porque resalta los tonos rojos. Me ayuda a no verme tan pali. Y tengo este de las estrellitas también. Muy aesthetic. No sé. Me parece bonito. Luego este de mariposas. También como este estilo hay un montón en Instagram. Entonces ustedes los pueden ver. Tengo este también guardado. Que me parece muy bonito. Y también te pone pequitas. Si tú lo tocas puedes cambiar donde están posicionadas las mariposas. Me parecen muy bonitos. Entonces quería mostrarles esos que son los que más, más, más suelo utilizar. Entonces nada. Quería hacerles un update de los filtros que estoy utilizando. Las aplicaciones que estoy utilizando. Y que por favor en los comentarios ustedes me cuenten cuáles están utilizando ustedes. Y que me recomienden también algunas cosas para yo echarles un ojito a ver qué tal nos va. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Si es así, pueden darle un super like. Les voy a estar dejando por aquí un video que sé que les va a gustar mucho. Así que pueden hacer click para verlo. Y si no están suscritos, los invito a suscribirse haciendo click en la partecita de aquí. Eso es todo. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Mua.